Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Secretaría de Educación Departamental inició capacitación en las instituciones educativas en contra del abuso sexual en menores. Varios docentes están en la cárcel por denuncias de los padres de familia. La Secretaría de Educación Departamental viene realizando capacitaciones a las psicoorientadoras de las diferentes instituciones educativas del departamento de Arauca. Esta es una problemática que está abordando desde la Secretaría de Educación y por supuesto desde el gobierno del doctor Ricardo Alvarado. En este momento, desde la Secretaría, tenemos los casos priorizados. Desde la Secretaría se están haciendo acompañamiento a las diferentes instituciones. Estamos realizando capacitaciones especialmente para las psicoorientadoras de las instituciones, para los coordinadores, para los docentes y también para los padres de familia para poder activar la ruta de atención y prevención para estos casos. La Secretaría de Educación Departamental inicia una investigación sobre la parte disciplinaria de los docentes. Realmente estos casos llegan a la Secretaría de Educación. Desde ahí, desde la Secretaría se toma la queja que obviamente llegan directamente de las instituciones educativas. En la Secretaría se aborda la problemática y empiezan las indagaciones protocolarias con dichos procesos disciplinarios y de ahí serán pasadas a las instituciones pertinentes para que sean ellos los que den un veredicto porque ustedes saben que nosotros no entramos a juzgar ni a decir si es cierto o no es cierto del comportamiento. Pero que sí, desde la Secretaría estamos muy preocupados por la salud mental, especialmente de nuestros docentes. Es una preocupación grande. Según la Secretaría de Educación Departamental, hay docentes que están privados de su libertad por abuso sexual. En este momento hay, por supuesto, docentes que en este momento están privados de la libertad, pero que también hay otros docentes que se apartaron, hasta que no se les haga la investigación, se apartaron de sus labores en las diferentes instituciones educativas. Porque nuestra función principal es la de defender a los niños y las niñas los derechos, es la de proteger. Es fundamental la protección de los niños y las niñas. Y es el llamado también a todos los padres de familia para que de una u otra manera nos ayuden en las instituciones educativas. Recuerden que la base fundamental nace desde las familias, las escuelas y el Estado. La Secretaría de Educación Departamental estaría realizando la ruta en los colegios cuando se presentan algún caso de abuso sexual con los estudiantes. Llevamos ya 15 días, no en esta semana, en esta semana institucional se está haciendo un trabajo en las diferentes instituciones. Desde calidad, desde la Secretaría de Educación estamos realizando, llevando a las instituciones educativas todo un tema fundamental sobre el abuso sexual, donde colocar las quejas, qué hacer frente a cuando se aborden estas situaciones lamentables. Al parecer hay varios docentes separados de sus cargos por las investigaciones que realizan las autoridades.